Hola amigos de Youtube, aquí trayéndoles esta noticia y es que Adriana Arbeláez pues salió en los medios de comunicación para informar que ya se tiene la prueba de ADN y que el perito ya se lo entregó al juez, quien no podrá abrir hasta que ellos dos no estén presentes, todavía no existe una fecha para este suceso pero de lo que si se quejó y de manera muy fuerte fue de que tres canales de Youtube pues han aprovechado esta circunstancia que están viviendo legal y pues han mostrado cosas de su hijo que no tienen absolutamente nada que ver, que incluso han mostrado pruebas donde indican que tiene dos actas de nacimiento y que hasta incluso tiene dos hijos y que lo han llevado a las instancias legales como pruebas pero siendo honestos pues quien ha puesto en esta situación al niño ha sido ella porque ella es la que ha salido a hablar en los medios de comunicación y precisamente por eso Manuel José no quería dar ninguna declaración al respecto por respeto al niño lo que si se sabe es que además tardar la semana que viene pues se dará el resultado y ella espera que sea positivo porque ella asegura que es con el único hombre que ha estado al final sólo la autoridad decidirá qué es lo que pasa al respecto y por supuesto que todos los medios de comunicación estarán al pendiente de lo que sucede pero no gracias a él sino gracias a ella ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal Seguiremos informando Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!